Welcome, bienvenido, bienvenida. Si su objetivo es aprender inglés, pero no sabe mucho sobre el idioma, este video es para usted. Hoy vamos a ver algunas diferencias entre los dos idiomas, el inglés y el español. Creo que es importante conocer los aspectos del inglés que varían para enfocarse más en ellos. Asegúrese de quedarse hasta el final porque la última es la más difícil de comprender para los nuevos estudiantes del inglés. La primera diferencia es un beneficio para nosotros porque se trata de conjugar verbos y es más sencillo en el inglés. Los verbos en español se conjugan de manera más extensa que el inglés. Por ejemplo, el verbo comer en español tenemos yo como, tú comes, usted, él, ella come, nosotros, nosotras comemos o ustedes, ellos, ellas comen. Y esto es solo en el presente. En inglés tenemos dos formas, it para los pronombres I, you, we y they o it's para he, she, it. Y así es con la mayoría de los verbos. La única excepción es el verbo to be en donde vemos tres diferentes formas. Esto hace que conjugar los verbos sea más sencillo. En el pasado solamente hay una versión para la mayoría de los verbos. Ahora vamos a hablar sobre el género y la concordancia. Los sustantivos en español tienen un género masculino o femenino y los adjetivos deben concordar en género y número con los sustantivos que modifican. El inglés no tiene género gramatical y los adjetivos no cambian según el género del sustantivo. Por ejemplo, en español decimos los zapatos negros, pero en inglés es solo the black shoes. Shoes es plural, pero black, negro, no cambia en inglés. Y esto pasa con el resto de los adjetivos. En referencia al vocabulario, el inglés y el español comparten muchos cognados, que son palabras con raíces y significados similares. Por ejemplo, actor en español, actor en inglés. Se escribe exactamente igual. Otro ejemplo es hospital y en inglés se dice hospital, pero se escriben igual. Pero hay que tener cuidado porque están los amigos falsos. Es decir, palabras que se parecen, pero tienen significados diferentes. Un ejemplo es library en inglés. Parece ser librería en español, pero en realidad es biblioteca. Pero aquí podemos utilizar las palabras en común para aprender vocabulario muy rápido. Otra diferencia en el inglés es cómo usamos el trato formal versus informal. En español tenemos diferentes pronombres para eso. Tú para informal, usted para formal. Pero en inglés usamos la misma palabra, you. Incluso you quiere decir ustedes, que es en plural. Esto a veces puede confundirnos porque cómo sabemos a quién nos estamos refiriendo. Pero a la misma vez, cuando entendemos el concepto, es más fácil. La siguiente diferencia es sobre los verbos más usados en los dos idiomas. En español tenemos ser y estar. Son dos verbos diferentes. Cada uno es usado en contextos específicos. Pero en el inglés solamente usamos un verbo, que es el verbo to be. Y aquí tengo unos ejemplos. Él es inteligente. En inglés es he is smart. Él está cansado. En inglés es he is tired. Estamos usando los dos verbos ser y estar en las oraciones en español, pero en inglés es el mismo. Esto es confuso porque es uno de los verbos más usados. Aparte que to be también se puede usar como un verbo auxiliar. Ahora vamos a hablar sobre los diminutivos y aumentativos. El español utiliza con frecuencia sufijos diminutivos y aumentativos para expresar pequeñez o grandeza. Pero en inglés es menos común. Por ejemplo, en español podemos decir chiquitito. Y no hay traducción exacta en el inglés. Lo más cercano puede ser very little, que es muy pequeño o muy chico. O tal vez tiny, que tiene el mismo significado. Ambos idiomas tienen expresiones idiomáticas y dichos únicos. Por ejemplo, en inglés podemos decir break a leg. Literalmente quiere decir romperse la pierna, pero significa buena suerte. Y hay muchas de esas expresiones que a veces no se traducen literalmente al español y nos dan problemas porque nuestra mente quiere traducirlos, pero quieren decir algo más. Es importante aprenderlas cuando estamos ya en un nivel intermedio para tener conversaciones claras. Uno de los temas más difíciles para nosotros los hispanohablantes al momento de aprender inglés es la pronunciación. En el español cada letra tiene un sonido consistente, mientras que la pronunciación en inglés puede ser menos predecible debido a letras silenciosas y sonidos variados para la misma letra en diferentes palabras. Por ejemplo, la palabra late. Se escribe late, pero se pronuncia late, quiere decir tarde en inglés. Por otro lado, tenemos la palabra bad, B-A-D. La pronunciamos como se lee en español, quiere decir malo o mala. Esto llega a ser frustrante cuando tratamos de pronunciar las palabras que estamos viendo. Y también es frustrante para los niños americanos que están aprendiendo el inglés por primera vez. Así que en la escuela les enseñan ciertas reglas que usan para aprender algunas diferencias. Ya tengo un video dedicado a algunas reglas y les voy a dejar el enlace en la descripción. Hablando sobre la pronunciación, también hay diferencias regionales en la pronunciación del inglés. Dentro de los Estados Unidos, el acento en el norte versus el sur es diferente. Y hay palabras o expresiones que se usan diferente dentro del mismo país. Pero también hay diferencias entre el inglés de diferentes países. Entonces, el inglés británico es un poco diferente al inglés americano o el inglés de Canadá, por ejemplo. Es muy parecido a lo que pasa con el español de España y el español de Latinoamérica. Nos podemos entender muy bien, pero hay ciertas diferencias. A menudo me preguntan cuál inglés es mejor. Y mi consejo es que se enfoquen en aprender el inglés que se usa más a su alrededor. Si están en Estados Unidos, es inglés americano. Si están en Europa, es inglés británico normalmente. Y el último tema que voy a tocar aquí, que también es algo difícil para nosotros, se trata de los verbos auxiliares. El inglés requiere verbos auxiliares para formar preguntas y negaciones en la mayoría de los casos. Por ejemplo, quiere decir, ¿hablas inglés? Pero aquí vemos este do extra. Ese es un verbo auxiliar. Y si queremos decir que no hablamos inglés, tenemos que usar el auxiliar en negación. I do not speak English. Do not quiere decir no en español. Pero se usa ese extraverbo. Y eso es algo difícil porque en español no lo vemos. Y en este caso, do también quiere decir hacer como verbo principal. Hay varios verbos modales y verbos auxiliares que se usan de esta manera y tenemos que aprenderlos correspondientemente. Y ya tengo varios videos acerca de los verbos auxiliares y los verbos modales. Y les voy a dejar algunos enlaces en la descripción. Espero que esta revisión del idioma inglés sea útil. Existen más diferencias entre los dos idiomas, como el hecho de que el abecedario en inglés no tiene la letra ñ. Pero poco a poco se van aprendiendo. Mi objetivo es ayudarles a aprender inglés con videos fáciles y explicaciones claras del idioma. Y para seguir aprendiendo más inglés, los invito a ver este próximo video. Muchas gracias.